Gracias, presidente. Compañeros funcionarios del gobierno federal, amigos y amigos de la prensa, la Lotería Nacional está presentando el gran sorteo especial número 235, que es alusivo al avión presidencial. Son 100 premios de 20 millones de pesos cada uno y va a ser el sorteo el próximo 15 de septiembre. Se están elaborando, ya se elaboraron seis millones de cachitos con un costo de 500 pesos cada uno. Y ahí está el reverso del billete, del billete donde está estipulando que son 20 millones, 100 premios de 20 millones, son seis millones de cachitos que se van a realizar en la Ciudad de México. Y está también, estamos informándoles que a partir del día de ayer se inició la distribución por toda la República Mexicana de estos cachitos alusivos al avión presidencial. Los números van a ser del siete ceros al cinco millones 999 mil y con un billete la gente puede ganar hasta 20 millones de pesos. En total se van a repartir dos mil millones de pesos y, como les reitero, ya iniciamos la distribución para la venta de estos cachitos de la lotería. También quiero informarles que el día de hoy voy a hacer entrega de la primera venta del avión, del billete de avión presidencial al señor presidente. Le voy a entregar el número 000 para que él pueda efectuar el pago de este billete que es de 500 pesos. Señor presidente. ¿De cómo se va a hacer el pago? Me paren, se va a decir ¿No sale algo así? ¿No sale algo así? Gracias. Además, informar que si me saco el premio de 20 millones va a ser para becas, lo voy a entregar, la mayoría de los estudiantes de preparatoria ya tienen su beca y hay 300 mil estudiantes de familias de escasos recursos económicos que están estudiando en el nivel superior, 300 mil, que tienen también beca de dos mil 400 pesos, los 20 millones serían para eso, porque aunque son puros ceros, en una de esas me saco la botella. Le pedimos a todos los compañeros que nos están viendo por las redes sociales y todos los medios de comunicación aquí presentes que nos ayuden a difundir que el próximo día, día 9 de marzo, a partir de las nueve horas van a estar a disposición de toda la gente que quiera participar en este rifa del avión presidencial. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Con permiso, señor presidente. Bueno, pues nada más para recordar, porque a veces hay que andar refrescando la memoria, sobre todo ahora que nada más somos nosotros los clientes, clientes preferidos, miren lo que es el avión, que no se olvide. A ver si tienen ahí algunas imágenes. Miren el primer vuelo, Hermosillo, custodiado, y otro avión de estos de la Fuerza Aérea es el que toma la foto. A ver, regresa la que es. ¿Ustedes creen que hace falta esto? Pero nadie decía nada, sólo aplaudían, nadie decía nada. Si nosotros queremos un país en paz, buscamos la paz, que lucha por la justicia no tiene nada que temer, pero no era protección, es sentirse importante, fantochería, prepotencia. Son los tiempos de los faraones, de las monarquías seccionales. Y no es sólo el gobierno anterior. No olvidemos que el que compró el avión fue Calderón. Debería explicar por qué, porque este avión además es para volar cinco horas diarias para que se justifique, porque levantarlo y volverlo a bajar en una distancia relativamente corta, no es recomendable. Hay otros aviones más pequeños ahora que valen mucho menos, que pueden ir incluso a Europa sin recarga sin recarga de combustible, pero no, tenía que ser un palacio para los cielos. A ver la otra foto, miren. Ahora que venga, voy a ir a sentarme ahí, voy a invitar al general ya, a la licenciada Olga, al secretario de Comunicaciones, y Arturo Herrera, te vas a rayar, y al almirante Ojeda. No era el de Comunicaciones. Ah, ¿tú también vas a estar ahí? A ver, pásenme, y a ustedes también les voy a invitar. Sí. ¿Comida? No, 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 no. Comida no, pero sí les vamos a invitar. ¿80? ¿Amalitas? No. Se va este. Y vamos a organizar visitas tal que vaya la gente, porque esta es una vacuna contra esta epidemia, una buena vacuna preventiva. A ver quién se va a atrever después a hacer algo así. Muy bien, pues entonces abrimos. ¿Abrimos? Aquí están. Otro. Sí. Vamos a entrar. Gracias, señora. Gracias, señora. Sólo ves. Me está recibiendo de fueron contenidos. Sí.